Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Hola ma, el iPhone SE lo tiene todo, cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por 99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile, conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar, al cambiarse y validar ID, no válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones, visita una tienda para detalles. Y por si no fuera poco todo lo que ha venido declarando el legislador Gerardo Fernández Noroña en cuanto a querer lograr una mayoría para el Partido del Trabajo y destronar prácticamente al PRI para que el PRI no ocupara el liderazgo en la Cámara. Bueno, ahí ya es lucha de políticos y el PRI también hacía, o sea, lo mismo que le están tratando de hacer al PRI ahora, el PRI lo hacía en el pasado, lo que pasa es que no había oposición. Pero lo que más nos deja pensando en este momento es que el informe, el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no ha convencido a muchos, especialmente después de una encuesta que hizo el diario Reforma. Muy interesante, y se las resumo. López Obrador no tiene ya el mismo apoyo de cuando llegó a la presidencia. La gente se siente defraudada. La gente no siente que el presidente, aunque diga que ha cumplido con 96 de los 100 compromisos que hizo, la gente no está convencida. El presidente se excusa usando la pandemia. Pero no, la gente se da cuenta. El crimen sigue creciendo. Los carteles de las drogas siguen reinando en las calles y sometiendo al ejército y a todos los cuerpos policíacos. Simplemente el cartel Jalisco Nueva Generación lanzó un nuevo video de que piensa llegar a tomar el territorio del marro en Guanajuato, lo cual es muy preocupante. Vamos después a tratar de contactar al experto en Guanajuato, al periodista y escritor Arnoldo Cuellar, quien realmente conoce y puede evaluar la situación. Le dedicaremos un programa a este asunto que sigue preocupando. Ahora, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, ya la policía mandó blindar varios vehículos que usa la alcaldesa Claudia Sheinbaum y los mandos del cuerpo policíaco. Recuerden que hubo un atentado hace algunas semanas y bueno, están tomando medidas. Pero lo que me sorprendió es que hay dos de las empresas que blindan vehículos más grandes en México. Una está en Nuevo Laredo, Tamaulipas, otra en Monterrey y otra en Laredo, Texas. Las tres están saturadas de trabajo. ¿Quieren saber por qué? Porque el gobierno de México les ha mandado muchísimos vehículos a blindar. Para el propio presidente López Obrador, para los jefes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional y de varios cuerpos policíacos. Entonces, están saturados de trabajo. Ahora, lo que nos deja pensando es, ok, entendemos que ellos mandan blindar a costo del pueblo, del presupuesto, todos los vehículos en que se transportan. Pero, ¿quién blinda al pueblo? ¿Quién blinda a su vecina? ¿Quién protege a su vecino? Al niño que va a la tienda de la esquina a comprar un chocolate y que en muchos casos han resultado ser las inocentes víctimas de los balaceras, de los carteles de la droga. A ellos no los blinda nadie. Yo pienso que el presidente, si se quiere llamar Andrés Manuel López Obrador, un presidente del pueblo y elegido democráticamente, que ande entre la gente, sin guardias presidenciales, sin seguridad, sin vehículo blindado, y entonces sí que inspire la confianza que el pueblo la necesita. Porque en esta encuesta del diario Reforma, no demuestra que esté convenciendo a la gente. Ahora, Andrés Manuel López Obrador se quitó muy fácil la situación de las manos. Se lavó las manos diciendo que estaba muy cuchareada. Esa encuesta. Yo no sé a qué se quiso referir, pero el presidente de México en ocasiones hace declaraciones que a todo mundo nos dejan perplejos. ¿Será por llamar la atención? Realmente a mí no me gusta dedicarle tanto tiempo de mis programas a un presidente, pero lamentablemente se ha hecho tan polémico y lamentablemente dice cada día cosas tan absurdas que López Obrador hay que estar documentando todo lo que dice, no por el hecho de que sea informativo, no por el hecho de que sea algo que haga madurar la opinión pública del pueblo, sino porque es muy importante dejar un precedente de que todo lo que dice el Señor es un absurdo. Que el Señor cada vez que habla de la economía se contradice. Cada vez que habla de la democracia cae en sus propios errores y en sus propias mentiras. Entonces ya es tiempo de que alguien en prensa del Palacio Nacional le corrija el discurso al presidente López Obrador y lo haga ver que lo que dice no corresponde a lo que hace ni lo que hace corresponde a lo que dice. O sea, cantinflescamente hablando Andrés Manuel López Obrador viene a ser un personaje de novela no un presidente y el gobierno que se ha declarado por varios expresidentes algunos de ellos ya acusados para ser enjuiciados sin tener pruebas todavía sin tener una averiguación previa pero ya Felipe Calderón dice que el gobierno de López Obrador pasará como el peor gobierno de la historia de México y algo tiene de cierto la pandemia está fuera de control el pueblo sufre y no hay suficiente medicamento ni ayuda a los médicos les han dado la espalda bueno si no les dieron cubrebocas olvídense el narcotráfico el narcotráfico sigue siendo el grupo consentido de López Obrador y el que prevalece y manda quiéralo o no el presidente los capos mandan en México mientras que los empresarios tienen un pie en la yugular y son amedrentados por los cobros de impuestos ya algunos empresarios han tenido que recurrir al amparo porque hay una cacería fiscal en México de la que no se informa pero el secretario de Hacienda bien vino a decir que ya se están acabando los ahorritos del gobierno o sea ya no va a haber de donde sacar más dádivas para los ninis para los ancianos mayores se justifica pero toda la bola de parásitos que reciben dinero sin hacer nada ya es tiempo de que el ejército los hubiera reclutado para enseñarles alguna actividad y ponerlos a barrer calles ponerlos a limpiar ponerlos a hacer zanjas hacen falta mucha infraestructura en México pozos de agua muchas cosas y esa gente bien podría ayudar a hacerlo sin embargo no se hace no hay una dirección no hay una planeación que oriente a la sociedad porque esa mañanera es repetitiva es polémica ya narcotizó al pueblo y si ustedes se dan cuenta informativamente hablando no tiene más que los puntos de cuestionamiento que se pueden hacer acerca de esas declaraciones porque el presidente no solamente ha acusado a sus homólogos expresidentes no solamente ha acusado organizaciones sin afán de lucro que reciben ayuda de organizaciones muy serias en el mundo por ejemplo la organización Kellogg's que leí la biografía del fundador cuyo apellido es ese nombre de la marca de los cereales él fue un gran nutricionista en los Estados Unidos que quiso enseñar a la gente a tener acceso a alimentos más balanceados alimentos que realmente ayuden a la gente a evitar la obesidad y a los niños a crecer de manera sana y esta organización reparte fondos de sus utilidades así como la fundación for more company y una infinidad entregan fondos a estas organizaciones sin afán de lucro para que se hagan encuestas sobre todos los problemas que aquejan en México y de esta manera puedan ser estudiados ah no pues el presidente calificó estas actividades en cierta manera de intervencionistas en todo el mundo yo fui estudiante de una universidad de dos universidades en los Estados Unidos y en una formé parte de un grupo de investigación y recibíamos un grant pero ese grant que te dan no crean que les dan la cantidad fuerte inmediatamente no todo está auditado y supervisado nosotros teníamos que ir a hacer encuestas pues se nos daba el papel para hacer las copias o el hito el hitógrafo para hacer que cada estudiante fuera un sector de San Diego California a llenar las encuestas y las encuestas iban enfocadas a ayudar a diversos segmentos de la población llámese hispanohablantes afroamericanos anglosajones asiáticos etcétera etcétera entonces ya una vez que se conjuntaba todo el resultado de la encuesta ahí no terminaba haciendo el conteo no había que hacer un proceso bien concienzudo y meterlo a un proceso algebraico o sea de álgebra los resultados se procesan y de acuerdo a cada parte de la encuesta depende si corresponde representarlo gráficamente a un histograma a un polígono porque es muy importante la manera en que se interpretan estos resultados pero no el presidente no lo ve así y miren que por muchos años hay muchos aspectos de la vida nacional que se han visto enriquecidos gracias a estas organizaciones que han ayudado a estudiantes han ayudado a deportistas han ayudado a artistas han hecho que muchos mexicanos se proyecten en el extranjero pero qué triste decirlo creo que Andrés Manuel López Obrador está viendo moros con tranchete pero este miércoles vamos a tener un programa especial dedicado a este tema lo vamos a preparar muy bien para que usted esté atento ahora pues no me queda más que invitarlos a escuchar a Joao Martínez con su resumen deportivo de la semana buenas noches Joao bienvenido gracias Frank y con un saludo a nuestra querida audiencia nos vamos a la acción deportiva donde después de jugar más de 15 años con el Barcelona Lionel Messi decide dejar a su equipo de toda la vida donde conquistó todo en Europa 7 pichichis más de 500 victorias y 26 goles solo al Real Madrid 32 títulos y 634 goles en total ahora bien si decide irse que parece inevitable el problema es la cuestión de su contrato donde el jugador tendría que desembolsar miles de euros o que algún otro equipo tome ese contrato y se pongan de acuerdo los fanáticos del Barça y el mundo futbolero todavía no lo pueden creer otra noticia que acaparó la atención fue el boicot por parte de los jugadores de la NBA a media semana el equipo que tomó la iniciativa fue los Bucks de Milwaukee siendo el estado de ellos y en especial la ciudad de Kenosha donde se llevaron los actos de protestas por haberle disparado a un afroamericano por la espalda cuando según la policía declaró que él iba a su automóvil por algún tipo de arma los juegos se suspendieron por tres días y este sábado se retomaron las acciones con un sabor poco amargo Milwaukee jugará contra el hit de Miami en la siguiente fase Celtics de Boston venció a los Raptors de Toronto en el primero de su serie en la conferencia del oeste los Lakers esperan al ganador de la serie del Thunder de Oklahoma y Houston Rockets y los Clippers también por su parte está en espera del ganador entre Nuggets y el Jazz de Utah en la Fórmula 1 siguen las victorias para el británico Lewis Hamilton al llevarse el premio de Bélgica el tapatío Checo Pérez terminó en la décima posición en el fútbol mexicano la máquina del Cruz Azul sigue pitando fuerte al seguir en el liderato con 16 puntos al derrotar 3 por 0 al Necaxa Puma sube al subliderato empatando al América con 13 puntos al derrotar al Tijuana por la misma cantidad de 3 goles a 0 y Rayados de Monterrey los siguen muy de cerca con 12 unidades en las grandes ligas del béisbol los Cardenales de San Luis derrotaron a los indios de Cleveland 7 carreras por 2 los Mets le ganaron los Yankees 8 por 7 en un partido que estuvo muy entretenido los Dodgers que se ven muy fuertes derrotaron a los Rangers de Texas 7 carreras a 2 y hasta aquí los deportes mi buen amigo Frank les habló Joao Martínez gracias Joao Martínez pues vamos a ver qué pasa con Messi la pulga Messi porque ya hasta están saliendo memes en el internet donde le ponen las camisetas de varios equipos y no solamente de fútbol soccer sino también de fútbol americano de béisbol ya hasta lo hicieron miembro del Atlanta United que también es un equipo que tiene dinero para comprar jugadores de ese calibre pues ustedes saben el dueño es nada más y nada menos que el propietario de Home Depot por cierto es patrocinador de este programa y él tiene presupuesto para ayudar a sus equipos él es dueño de los Falcons de Atlanta y del Atlanta United y Arthur Blank es un hombre muy agradable un hombre de equipo porque no solamente es bueno haciendo los negocios él cuando los juegos están muy emocionantes se baja a nivel de cancha y ahí está junto a sus jugadores llámese soccer llámese americano y me encanta porque he tenido la fortuna de ir al Mercedes Benz Arena la mayor parte del tiempo voy con mi hijo y disfrutamos y lo vemos a lo lejos y bueno hasta él voltea a ver la pasión de los aficionados pero vamos a ver qué pasa creo que hay muchas expectativas acerca del gran jugador argentino pero también van a salir nuevos valores que van a ocupar ese lugar algún día no quiero minimizar el mérito de Messi que él se ha sabido ganar pero ustedes saben el deporte es de ciclos y ya cuando un deportista deja un equipo pues obviamente llegan otros y lo que mucho le llama la atención a los argentinos es como Messi en un mundial no logra hacer lo que hacen las copas europeas en el fútbol pues vamos a ver qué nos dice Joao la próxima semana no me queda más que despedirme agradecerles el favor de su atención y nos escuchamos mañana buenas noches escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo gracias el análisis de la noticia